Yo soy su amiga Nieves Martínez, con un tema, este, el día de hoy, pues muy interesante porque hemos hablado mucho de los cambios que se vienen, los cambios que se estaban viniendo y a veces cuando no queremos hacer los cambios pertinentes, pues como que la vida nos da un empujón y nos empuja a hacerlos como hemos podido ver en esta semana que ha sido tan difícil a nivel mundial. Entonces es momento de plantearnos muchas cosas y de empezar a ver qué necesitamos cambiar en cada uno de nosotros y qué necesitamos empezar a modificar. Es por eso que elegí el tema del cambio desde un punto de vista totalmente diferente, o sea, lo que es la estructura del cambio, por qué nos da tanto miedo cambiar, qué es lo que nos pasa a los seres humanos con todos los procesos de cambio y cuáles son las dificultades que estriba. Entonces por eso quise tocarlo desmenuzándolo en lo que es el cambio desde que yo tomo idea o una iniciativa, yo elijo tener una actitud de cambio hasta que lo llevo a cabo. Entonces, ¿cuál es esa columna vertebral del proceso del cambio? Y es de los puntos y la parte que hoy voy a tocar con todos ustedes. Verdaderamente siempre tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser conscientes que lo único permanente es el cambio, que hoy estás aquí y mañana estás allá, que hoy tienes algo y mañana no lo tienes, que todo el tiempo todas las personas que están a mi alrededor me ayudan a identificar qué está armónico en mi vida y qué está desarmónico. Y ojo, no quiero hablar ni de bien ni de mal, hablo de armonía o desarmonía. Cuando yo veo actitudes o conductas en los demás también es una desarmonía que me está, que son mis espejos, es algo que me están reflejando de mi interior. Entonces finalmente donde tengo que buscar es en mí y en ciertas situaciones que no van a solucionarse en un momento dado porque cambie o de relación o cambie de lugar de trabajo. Hay cosas que van a donde yo voy. Si yo no modifico realmente no se van a producir los cambios de fondo. Entonces esto es una labor que no admite representantes. El cambio cada quien lo tiene que hacer, lo tiene que enfrentar, lo tiene que vivir intensamente y tiene que hacer los cambios pertinentes para su vida. Todo el tiempo. La verdad es que la vida te lo va a mostrar de una forma o de otra lo que necesitas cambiar. Si no lo haces de una forma, te lo va a decir de otra. Entonces, bueno, hablando del proceso del cambio, ¿qué pasos tiene y por qué nos cuesta tanto? Bueno, la verdad es que el cambio es algo a lo que los seres humanos se resisten constantemente. Siempre tenemos resistencia porque nos hace salir de nuestros estados de confort, tener que realizar cambios en nuestra vida, ¿no? O sea, la gente dice más vale conocido que bueno por conocer, ¿no? Este, y entonces te quedas en la misma situación viviendo aunque no te guste, aunque no te agrade, en el mismo trabajo aunque no te agrade, con las mismas situaciones en que no te agrade, aunque no eres feliz, aunque no eres pleno, pero realmente este, pues más vale mal conocido. Y esto no debe ser así. Esto es algo que, que tenemos que estar abiertos porque la única constante en la vida es el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo en un momento dado decido hacer cambios en mi vida? Y más para todo lo que se viene, señores, este, yo quiero decirles que los cambios van a ser muy fuertes, este, ya lo veníamos hablando de que se van a vivir cosas muy intensas, muy intensas, muy fuertes, y no solo a nivel global, sino a nivel individual. Entonces, es momento de realizar cambios en estos procesos de mi vida en que soy consciente de que hay cosas que ya no pueden ser como eran antes, ya no, este, checan, ya no embonan. Entonces, tengo que hacer cambios, y puede ser a nivel físico, y puede ser a nivel relaciones, y puede ser a nivel de pareja, puede ser a nivel de trabajo, y puede ser en todas, de cambiarme hasta de, de país, ¿no? O sea, en todas las áreas de mi vida, tengo que ver qué cambios requiero hacer, ¿no? Y el cambio tiene una estructura, este, en donde sucede muy, a veces muy rápido, pero, este, es medular la estructura. Bueno, el primer punto es tener la iniciativa, ¿no? Todo lo que existe en este mundo, este, en este planeta, y tiene vida, contiene esta energía de acción, que es la de iniciativa, es una energía en movimiento. Todo el tiempo, nosotros, con nuestros pensamientos, estamos dando lugar a estas iniciativas, ¿no? ¿Qué elijo pensar? ¿Qué elijo sentir? ¿Qué elijo, este, hacer en mi vida, ¿no? La diferencia es que unos lo aplican para evolucionar, ¿eh? Y a veces hay personas que lo aplican para destruirse a sí mismas, ¿eh? Entonces, hay iniciativas que construyen, y hay iniciativas que destruyen. Por eso es importante, en los procesos de cambio, tener iniciativas siempre que te aporten, siempre que te nutran, siempre que te lleven a algo mejor para ti, a ser mejor persona que lo que eras ayer, ¿no? La competencia es contigo, ¿eh? Finalmente, no hay más competencia, ¿eh? Es superarte a ti mismo, crecer y evolucionar, ¿no? Entonces, buscar iniciativas que te aporten, que sean positivas para tu vida, y que te lleven a la luz, ¿eh? A buen camino, a buen término, ¿no? Entonces, todos, todo el tiempo estamos tomando iniciativas, en todo momento. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, y todo el tiempo estamos eligiendo. Y en nuestros pensamientos, todo el tiempo estamos creando y generando. No nada más cuando lo verbalizo, sino simplemente pensándolo, estoy todo el tiempo eligiendo. Entonces, acuérdense, como uno de los principios de equivalión que lo hablábamos en una de las sesiones, ¿no? Este, en donde pongo mi energía y mi intención crece y acontece. Entonces, es bien importante qué es lo que quiero para mi vida y qué es lo que no quiero ya para mi vida. Si yo determino que una situación ya no es adecuada para mi vida, ¿eh? Entonces, realmente tengo que tomar y dar los pasos adecuados. Por ejemplo, yo decidí dejar de fumar y yo dije, ya no voy a volver a fumar. Este, y entonces, esto es una iniciativa. Pero, ¿en qué momento se convierte en un verdadero cambio en mi vida? Y estos son los pasos que vamos a ir desglosando. Y pongo el ejemplo de fumar porque puede ser en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Entonces, primero tomo la iniciativa y después entro en un momento de observar y de contemplar esta situación, ¿no? Cuando hay iniciativa de evolucionar o de crecer, en cada uno de nosotros se activa la autoobservación. Si no hay deseo de evolucionar o de crecer, entonces, este switch no se activa, ¿no? O sea, yo empiezo a ser consciente y a decir, a ver, ya no me es tan grato, este, tengo mucha tos, este, me siento mal cuando... Entonces, empiezo a auto-observarme, ¿qué me pasa a mí con esta situación? Y entonces, este, si no me auto-observo, voy a seguir estancado en las mismas cosas. Entonces, cuando empiezo a ser consciente de mi propia vida y empiezo a ser consciente de qué me está generando y empiezo a ver y a contemplar, pues vamos a empezar a hacer los cambios pertinentes para poder crecer. Si yo no soy consciente de que algo me está afectando, me está deteriorando, me está deteriorando mi salud, me está deteriorando, este, mis pulmones, me está deteriorando mis relaciones, me está afectando en mi trabajo, si yo no tomo conciencia de eso, nunca voy a realizar cambios. Entonces, el camino, este, de la iniciativa pasa por realmente tomar conciencia en este proceso de auto-observación. Y viene, ¿eh?, invariablemente el paso tres, que es la convivencia con la realidad. Porque comienzo a convivir con eso que me pasa, pero, este, lo veo desde lejos, ¿no? Antes no me daba cuenta, ¿eh?, que esto me afectaba o que esto, este, me molestaba o que esto me generaba algún problema, pero ahora ya sí, ¿eh?, ahora ya sí soy consciente. Y también veo en dónde me genera conflicto y en dónde genera problemas con los que me rodea, porque ponte a pensar en esa situación que a ti te genera y que quisieras cambiar de ti. Tú ya la tienes identificada, ¿eh? Entonces, busca, busca en tu interior, ¿no? Entonces, el darme cuenta que está ahí es un paso muy importante porque te está atorando la vida, ¿no? ¿Eh? Es un paso fundamental para el cambio, es ser consciente. Este es el momento en que empiezo a ser consciente. Porque cuando no me daba cuenta, este, pues bueno, tenía hasta pretexto, pero ahora ya estoy consciente, ahora ya me doy cuenta. Y también me doy cuenta que mis actitudes, que mis conductas también afectan a todo lo que me rodea. O sea, realmente todo el tiempo, como somos unos, nos estamos afectando. Entonces, en ese momento, este, me doy cuenta de que tiene unas repercusiones. Entonces, yo convivo con esta realidad y conscientemente, en ese momento, este, viene el paso para cambiarla. Esto sucede en el paso número tres. Y fíjense bien, muchas de las cosas que nos suceden en la vida, pues sí, ya sabemos que tenemos conflictos, que tenemos problemas, que nos, que queremos cambiar. Este, ya nos hemos auto observado, ya somos conscientes de nuestro cambio. Pero es algo que, de pronto, vamos dejando, a veces, de tomar el control y la responsabilidad de nuestra vida. Y este es el paso, justamente se da en el tres, porque el tres es un número catalizador, que me permite saltar al cuatro y ponerlo en estructura. Donde me puedo quedar toda la vida viviendo, es en el paso tres, diciendo, sí, ya lo dejaré, sí, ya lo haré, sí. Y así pasa... Perdón. Y así va pasando, y va pasando el tiempo, y en realidad, nunca le doy forma a aquello que sé que me está ocasionando problemas en mi vida. El paso cuatro, eh, que es muy importante, perdón, es la humildad, eh. Yo tengo que tener la humildad para poder lograr los cambios en la vida, eh. Hay que ser, hay que ser humildes, eh. Hay que doblegar. A veces hay que pedir ayuda, eh. Porque a veces no puedo solo, y entonces me doy cuenta de que necesito, pues a lo mejor un terapeuta, a lo mejor ir a un curso, a lo mejor buscar coach, algo, eh. Que, eh, alguien que me ayude en este proceso de cambio, ¿no? Entonces debemos ser humildes, eh, realmente, para... Perdón. Para despertar nuestro guerrero de luz, ¿eh? Realmente hay que bajar la guardia y decir, pues con esto puedo solo y con esto no puedo sola. Definitivamente. La humildad es un paso muy importante en nuestros procesos de cambio. Bien, el quinto paso que es, ya voy a tomar acción hacia el cambio. Porque apenas estoy en pañales. Todo este proceso ha sido tomar conciencia y ser humilde y buscar ayuda. Todavía no he hecho el cambio, ¿no? Entonces, el quinto paso, el número cinco, es bien importante, es el número de los cambios, eh. Es, ahora sí, ya voy a tomar acciones para ello, ¿no? Y entonces empieza un inicio, que es el paso seis, el inicio de la transición. Y aquí es donde empiezan realmente los problemas en cualquier situación. En cualquier situación que quiero abandonar de mí. Si estoy dejando el cigarro, ese desapego al cigarro. Si estoy dejando de beber. Si estoy dejando una relación. Si estoy dejando un trabajo. O sea, aquí inicia la etapa de desapego. Y aquí es donde realmente empieza un proceso muy difícil en el ser humano. Porque nos damos cuenta que tenemos que dejar atrás aquellas cosas o aquellas personas que no nos permiten, eh, o que ya no vamos a necesitar para seguir adelante. Entonces, es el momento de soltar. Y es ese momento... Perdón. Ese momento es un momento muy duro para nosotros los seres humanos. Nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque sé que esto, que era lo conocido, este, que de alguna forma me agrada. Me tengo que desapegar de esta situación. Me tengo que alejar de ello, ¿no? O sea, no lo quiero. Ya no me hace bien en mi camino. Ya soy consciente de que no es lo adecuado para mí. No es sano, no es saludable, no me armoniza, no me aporta, eh. Entonces, es el momento en que entramos en un proceso donde tenemos que soltar los miedos. Tenemos que botar todo lo que nos sirve. La angustia, el resentimiento, la ansiedad, el rencor. Todo lo que sea, eh, para que nuestro ser superior, eh, nos muestre que hay que soltar, que somos conscientes y soltar toda esta vieja energía y empieza todo este desapego. Hasta que no, este, este, realmente sueltas todo esto, no vas a poder, este, quedar listo para, para este nuevo proceso que, 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 que se viene. ¿Por qué? Porque el siete es la transición en sí misma. El siete es este momento que estamos transitando. Si tú no estás en estado de vacío, si tú no te has vaciado de viejos rencores, resentimientos, de todo lo que te hace mal a tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Si tú no has liberado todo esto, no te has quedado en estado de vacío. Cuando vienen los cambios a tu vida, ¿qué quieres llevar? No puede entrar lo nuevo, ahora sí que el Feng Shui lo tiene muy claro, o sea, no puedo, este, meter en un clóset, este, cosas nuevas, ropa nuevas y está lleno. Tengo que sacar lo viejo, tengo que deshacerme de lo viejo, tengo que tirarlo, tengo que botarlo de mi vida. Bueno, pues justamente la transición en sí misma, de eso se trata, ¿eh? No podemos cargar con las viejas energías, no podemos cargar con los viejos parámetros que teníamos hace un año, hace dos años o hace tres meses siquiera. O sea, todo es una constante evolución y ahorita el tiempo va muchísimo más rápido porque estamos en un tiempo Schumann. Va todo muy, muy rápido, a una velocidad tremenda y entonces los cambios se tienen que hacer y tengo que empezar por vaciar este, este templo, ¿eh? Con todo, en todas sus, en todos sus campos, ¿eh? El físico, el emocional, el mental, el energético, el espiritual, absolutamente todo. Y tengo que quedar en estado de vacío porque en ese momento estoy lista, ¿eh? Para recibir la nueva realidad, ¿eh? Ya he modificado, ya he cambiado, ya he tirado, ya me deshice de todo lo viejo, de todo lo que ya no me sirve. Y entonces en ese momento es cuando estoy lista para recibir lo nuevo. Si yo no me deshago, ¿eh? Difícilmente va a entrar algo nuevo. El maestro Sanat Kumara decía justamente este que, que la verdad es que a los seres humanos el problema no son los cambios. El problema, justamente, es estar en este paso, lo que nos, realmente, nos asusta tremendamente. Cuando tú estás, este, viviendo un duelo, cuando hemos vivido, los que nos ha tocado, este, vivir conscientemente un proceso de duelo, justamente en este paso es donde uno tiene más tendencia a regresar a lo conocido porque el estado de vacío, de esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿eh? Es algo que nos desconcierta muchísimo a las personas. Entonces, es el momento de saber que todo lo que sucede es perfecto y que todo es para tu bien y que hay que seguir para adelante, ¿eh? Sin voltear, ¿no? Entonces, esta etapa, no le tengas miedo, piénsala y siéntela, eh, con, al 100% de la alegría, de la felicidad, del amor. Empieza a visualizarte atrayendo todo eso a tu vida y verdaderamente eso es con lo que vas a conectar, ¿eh? Con lo que vas a sintonizar porque te conviertes en esa vibración y entonces automáticamente empiezan a llegar personas con otra vibración, con otra frecuencia vibratoria a tu vida porque tú ya estás vibrando en el amor, estás en el amor, en la fe, en la felicidad, en la alegría y esto que era el miedo, las angustias, el resentimiento, esto ya no está en tu vida, ¿eh? Entonces, te desapegas de los resultados y los resultados van a ser verdaderamente maravillosos y en el momento en que menos te lo esperes empiezan a llegar cosas grandiosas en todo momento, sintonízate con esa frecuencia. Nosotros a nivel celular lo sabemos, sabemos de estas etapas a nivel intuitivo y por eso siempre tenemos tanta resistencia a cambiar. Esta naturaleza es algo que está dentro de nosotros y que nosotros conocemos interiormente e inconscientemente pues la sabemos muy bien, nuestra alma sabe, ¿eh? Y precisamente por eso tenemos miedo a realizar cambios, ¿eh? Porque sabemos que vamos a tener etapas así de paréntesis donde se van a generar vacíos en nuestra vida, donde voy a cambiar de relaciones, ¿eh? Donde voy a cambiar de amistades, donde mi círculo va a cambiar, donde ya no voy a hacer las mismas cosas que antes y entonces, lógicamente, esto es un desafío que me hace brincar en la incertidumbre, ¿no? Mientras antes yo me sentía segura. Pero si algo hemos comprobado esta semana es que no hay nada seguro, absolutamente nada. Todo, todo, todo está siempre en incertidumbre. Entonces seamos agradecidos, despertemos en nosotros el más alto grado de amor, de compasión y verdaderamente demos gracias a la vida porque estamos aquí y porque vinimos aquí a hacer una tarea específica. Como colectivo tenemos una tarea muy, muy importante, ¿eh? De ayudar a sanar, a liberar todos los viejos implantes de la vieja energía, ¿eh? Que ya no funcionan, ¿eh? Que ya no caminan, ¿no? Entonces, bueno, después de haber quedado en estado de vacío y listos para florecer, ¿eh? Realmente, en ese momento, que sería el punto ocho, en ese momento, el cambio, ¿eh? Recién estamos hablando de que empezamos y de que cambiamos. Ahora soy esta persona nueva que quiero ser, que siempre quise ser, que desee ser, ¿eh? Me empoderé, logré salir adelante, me desconocer, desconocer los procesos no me ayuda. Entonces, este, justamente en estos momentos es cuando me sintonizo, ¿no? Eh, ya, eh, desconocer estos procesos te hace repetir y repetir y repetir las mismas cosas y caer en la misma piedra. Y no importa que cambies, este, de relación, y no importa que cambies de trabajo, y no importa... Si tú no, eh, conoces estos procesos y dices, bueno, lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, este vacío, Es parte del proceso, tengo que tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la ciencia de la paz, ¿eh? Como dice la palabra. Entonces, paciencia, tener fe en que las cosas van a cambiar, ¿eh? Y entonces, cuando yo me sintonizo con esa frecuencia, empiezo a traer cosas diferentes a mi vida. Porque si no, regreso, y regreso, y regreso, y siempre tropiezo veinte mil veces con la misma piedra. Y me siguen pasando las mismas cosas, ¿eh? Porque lo que resiste, persiste, hasta que lo aceptas y lo integras, ¿eh? Y entiendes que eres parte de ese proceso de cambio que tiene que generar en ti absolutamente todas las llaves. Tú, solo tú tienes la llave, ¿no? Entonces, es el momento de tener mucho cuidado porque cuando estás en este proceso de cambio, este, Donde realmente ya estás, dices, ay, ya, mira, ahora, este, eh, deje de fumar, ¿no? Pero, bueno, viene una situación crítica y entonces me entra la desesperación. No, es el momento de empoderarme y de vencerme a mí misma y decir, No, tú ya no necesitas esos viejos paliativos, ¿eh? Tú ya no necesitas, este, esas cosas para tu vida, ¿eh? Tú eres más fuerte que todo eso. Tú eres más poderosa. Y entonces, me venzo a mí misma. Cuando yo empecé a vencerme a mí misma, verdaderamente, es un momento grandioso de poder, ¿no? Este, de poder contigo, de saber que tienes, este, a Dios en ti y la luz en todo momento, ¿no? Y claro, cuando llega el momento, este, de que has pasado por estos procesos Y realmente, este, resististe a las tentaciones y empezaste a hacer todas las modificaciones, Pues también hay una reconfiguración en la red de relaciones, ¿no? Eh, yo cambié, ya no soy la misma persona de antes, Entonces, eh, lo, hay, hay gente con la que ya no voy a sintonizar. Hay gente con la que ya no voy a caminar a mi lado. Este, realmente, no sé si en algún momento de, de, de la vida nos volveremos a encontrar, Pero, hoy por hoy, eh, de pronto hay personas que dejaron de, de, de estar en mi misma frecuencia vibratoria. ¿Eh? Y un día, eh, a lo mejor éramos grandísimos amigos. Hoy en día ya no vibramos, ya no sintonizamos, Porque realmente ya no estamos en la misma frecuencia. Entonces, muchas personas van a ir saliendo de mi, de mi red, ¿eh? Pero otras nuevas van entrando con mi misma sintonía. Entonces, tengo que dejar, este, esta sensación, este sentimiento de miedo o de vacío en un momento dado, ¿no? Entonces, quizá haya gente a la cual le tenga que decir también, eh, energéticamente, eh, hasta aquí, ¿no? Porque, eh, yo ya no estoy, este, para estar en la, en la misma frecuencia. Hay, hay a veces personas, este, eh, que quieren venir, este, con la vieja energía a demandarte, a, a, a echarte todos sus problemas. Este, este, y, y, y también es el momento de poner límites, porque cada uno de nosotros está trabajando en sí mismo y no está, eh, no, no puede resolverle, eh, la basura a todos los demás. Entonces, cada quien tiene que sacar su propia basura y tiene que hacer una chamba personalizada, pues, ahora sí que cada quien, ¿no? Y habrá gente que no le agrade. Habrá gente que a lo mejor cuando tú le pones límites, cuando tú le dices, sabes que, sí, quizá yo antes era así o quizá yo antes, este, estaba siempre dispuesta para todo. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Y entonces habrá gente que diga, ay, caray, pues, sabes que, esta es la nueva yo, ¿eh? O sea, es el momento también de reinventarnos. Precisamente, justamente lo que estamos viviendo en estos momentos, así como se ajusta a la madre tierra, se está reinventando, está reacomodándose, cada uno de nosotros está cambiando, ¿eh? A nivel celular, eh, total y absolutamente, las energías han cambiado, la energía de tu cuerpo físico ha cambiado, ¿eh? Ya no eres el mismo que eras ayer, ¿eh? Definitivamente. Y entonces es el momento de recalibrar, ¿eh? De reajustar, de realinear, ¿eh? Absolutamente todo tu ser, todo lo que tú eres, ¿no? Porque tú eres la luz de este planeta, ¿no? Definitivamente. Entonces, realmente, aquí has venido a recordar quién eres, ¿eh? Y a brillar con toda tu luz. Pero siendo tú mismo, tienes que dejar, este, tenemos que dejar estas viejas energías, estas viejas creencias, estos viejos pensamientos, ¿eh? De liberar todos esos implantes que nos fueron puestos desde chicos, donde nos hicieron creer montones de cosas. Es el momento de soltar. Es el momento de dejar ir. Todo lo que ya no vibra conmigo, todo lo que ya no empata conmigo, todo lo que de pronto digo, ay, no, no, o sea, yo no quiero eso para mi vida. Es el momento de soltar. Es el momento de dejar ir. Es el momento de meditar profundamente qué estamos haciendo con nosotros mismos, con la Madre Tierra. Es el momento de ser agradecidos. Es el momento de ser solidarios con todos nuestros hermanos. Es el momento de entender que somos uno, ¿eh? Que verdaderamente, en todo momento, cualquier cosa que hacemos a los demás, se lo hacemos al otro y nos lo hacemos a nosotros mismos. Este, porque realmente el que, el que, lo que das, recibes, es algo que, que estamos todo el tiempo. Entonces, realmente, te invito hoy a que veas en ti qué cosas necesitas modificar y cambiar. Qué cosas son las que están obstruyendo tu propio, este, avance. Qué límites, este, te estás poniendo, ¿eh? Qué iniciativas estás teniendo que tú mismo estás, este, obstaculizando, ¿eh? Entonces, realmente, te hago esta invitación para que brilles con tu propia luz. Para que brillemos con nuestra propia luz. Bueno, amigos, pues este, este fue el tema del cambio, todo desmenuzado. Espero que les haya sido de ayuda. Ojalá y me dejen por ahí sus comentarios, que yo con mucho gusto los estaré viendo y los estaré contestando. Les mando un abrazo lleno de luz, lleno de amor. Dios los bendiga, que tengan una hermosa y bendecida semana. Bye. Nos amo. Chau. 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 Gracias.